Muy buenas gente, antes de empezar quería invitaros a mi server de Discord que lo dejaré abajo en la descripción donde jugaré todos los fines de semana con vosotros, así que ya sabes, únete o si no... Muy buenas gente, el día de hoy estamos aquí en Roblox y bueno... Básicamente estamos celebrando el año nuevo y para celebrarlo pues encontré literalmente el juego más random que hay en Roblox o sea, no creo que haya uno más raro y básicamente va de escapar de Perú o sea, literalmente, no sé, o sea, creo que es Lima aquí de fondo, no estoy seguro, nunca iba a Perú y pues eso, vale, y este no sé por qué nos sirve, como que es invisible o algo así pero pues eso, básicamente hoy estamos escapando de Perú y bueno, en sí es un OBI, se llama Escapa de Perú OBI, pero la verdad es bastante difícil el causa que ha hecho este juego, la verdad sí, se ha pasado honestamente, está bastante difícil y bueno, hay un grito cada que muero, no sé por qué, pero honestamente harta bastante y bueno, aquí está Violet Evergarden, no sé quién es a ver, vamos a ir hacia acá que podemos explorar bastante el mapa solo battle, que no sé, what the fuck y este me imagino que ha sido el P, el causa que ha creado el mapa y bueno, vamos a entrar, a ver qué hay vale, no hay nada vamos a subir y hay camas, bastantes vamos a seguir subiendo a ver vale, tampoco hay mucho aquí solo cajas no sé qué se supone que sea esto y bueno, me he caído pero creo que tampoco hay nada bueno, pues sí o sea, es bastante raro el juego aquí hay como unas imágenes o algo así, me da igual vamos a subir que no pude ver lo que hay en el último piso así que vamos allá a ver bueno, no hay nada vale hay unas cosas raras con el símbolo este de de los muertos de hambre de la Unión Soviética no sé por qué está eso pero bueno pues vaya mierda la verdad es bastante difícil no sé por qué lo han hecho tan difícil pero o sea este ni siquiera funciona o sea, se supone que ahí estoy cayendo pero no funciona no sé por qué y el otro es bastante difícil pero bueno pues no se puede hacer nada es que no sé por qué es invisible de verdad no entiendo y es que este es muy difícil entonces a ver yo esperaba poder jugar normal pero a ver es imposible y hay un puto gorila ahí espero que no sea en forma racista pero bueno voy a terminar el video aquí porque es que no puedo hacer nada así que espero que os haya gustado y tener un feliz año nuevo chao chao gente y y y y y y